Estamos en comunicación con el doctor Claudio Maroli. El doctor Maroli es el jefe del Auday Varadero del ANSES y con él queremos conocer algunos detalles relacionados a esta versión que ha llegado aquí a la radio en la que da cuenta de que una mujer está alojada hoy en el hogar de Ancianos San José, luego de que ella asegurara o señalara o sospechara que en el hogar en el que estaba anteriormente, que es un asilo privado, habían sacado un préstamo a su nombre o ella había sacado un préstamo y que habría sido para las personas propietarias de este hogar. Al menos esa es la versión que llega, por eso queremos ir reconstruyéndola y qué mejor que hacerlo con el doctor Maroli. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Gracias por habernos atendido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, Claudio, ¿qué hay de cierto con esto? La realidad es que los préstamos los saca el afiliado. No lo puede sacar nadie, o sea, que se queden tranquilos toda la gente, todos los jubilados, las pensiones no contributivas, lo saca la persona, o sea, la persona viene, presenta el documento, firma, o sea, no hay posibilidad que lo saque otra persona. Se queden tranquilos, ¿viste? Porque, bueno, lo saca la persona. Acá las personas que vienen a sacarle el crédito vienen por motus propios, o no, nadie los... al menos uno no ve que venga alguien presionado. Vienen, presentan el documento, uno les explica cuándo tienen que ir a retirar el dinero, cuándo le van a ir descontando. Es más, se le entrega una copia del crédito y del contrato que ellos han firmado, ¿viste? O sea, no hay posibilidad que no se genere esa paranoia de que, bueno, alguien puede sacar un crédito a nombre de otro. Es imposible. De hecho, el pago también se lo hacen al mismo beneficiario, digamos, no puede ir otra persona a buscar la plata al banco. A no ser que vaya el apoderado. Y vos, el apoderado, tenés que cederle a una persona. Generalmente, el poder se lo da a un familiar, que dura siempre, o se lo das a una persona que no sea familiar, que hay que renovarlo todos los años. Tampoco dura eternamente. Y tienen que venir las dos personas, firmar, presentar los documentos. Queda una fotocopia del documento. Lo mismo con los créditos. Queda fotocopia del documento, firmada. O sea, que no se genere un miedo de que alguien puede sacar un crédito a nombre de otro, por favor. Claudio, ¿y el apoderado tampoco tiene potestad, digo, como para sacar un crédito? No, 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 no. Son personales. Son personales. Tiene que venir el afiliado, o el que tiene la pensión no contributiva, o el que tiene asignación universal por hijo. Todos esos estamos dando créditos. Estamos dando muchísimos créditos. En los jubilados, hasta 60.000 pesos. En las pensiones no contributivas, 30.000 pesos. Así que, no, no. Tiene que venir la persona, presentar el documento, firmar, firma todas las hojas. No hay posibilidad de que ni un apoderado o nadie pueda venir a retirar un crédito a nombre de otro. Claudio, ¿qué conoces de esta historia? Porque lo que llegó aquí a la radio, y por el motivo con el cual te estamos llamando, es que una abuela que hoy está alojada, aparentemente, en el hogar de Anciano San José, denunció que el geriátrico, digo, denunció, ¿no? Allí, o lo comentó allí en el hogar, mejor dicho, esa es la palabra justa, que en el geriátrico privado, en el que estaba anteriormente, le habían hecho sacar un crédito a ella. ¿Qué es lo que conoces sobre este caso? No, no, no conozco nada, no, de eso no conozco, ya te digo, puntualmente no lo conozco, te digo generalmente que nadie puede sacar un crédito a nombre de otra persona. El que viene a sacar un crédito acá es la persona, ¿no es cierto? Tiene que firmar la persona, tiene que presentar los documentos, quedan fotocopias de los documentos, o sea que no hay posibilidad. Es más, cuando hay una persona que tiene cierta capacidad diferente, las pensiones no contributivas, y no sabe firmar, tienen que venir dos testigos. Entonces, hasta esa posibilidad, ¿viste? De decir, bueno, hay una persona con cierta discapacidad, que no sabe firmar, tiene que poner el dedo, tienen que venir dos testigos, con documentos, la persona con la discapacidad también con documentos, no, 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 está bien instrumentado para que nadie... O sea, en el caso de que alguien tampoco que sepa ni leer ni escribir, pasa exactamente lo mismo, digamos. Pasa exactamente lo mismo. ¿Lo hacen ante testigos? Ante dos testigos, sí, que no tienen que ser familiares, tienen que venir dos personas para testificar que esa persona es, a men de tener el documento, ¿viste? Porque vienen con el documento, pero no saben firmar, cuando no saben firmar o no pueden firmar por cierta patología, bueno, tienen que venir dos testigos. Claudio, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que están alojadas en los geriátricos? Digo, ¿la tramitación es igual? Digamos, ¿tiene que ir personalmente? Exactamente igual, tienen que venir personalmente, tienen que venir personalmente y firmar. Algunas veces, ¿viste? Los traen en el auto y nos acercamos hasta el auto cuando no pueden caminar, ¿viste? Entonces, salimos, le hacemos firmar con toda la documentación, pero están en el auto. Ahora, también la otra pregunta es, digo, ¿y cómo cotejan ustedes de que realmente la persona haya sido la que está solicitando el crédito? ¿Le hacen alguna encuesta? ¿Se entrevistan personalmente? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El documento. Sí, pero más allá del documento, yo te puedo decir, bueno, llevo a alguien y muchas veces vos sabés que existen los engaños detrás de por qué vamos a tal lugar. Está bien, pero bueno, vos cotejás, si sabe leer y escribir, si está en su plena facultad, se lo das el crédito. Ahora, si vos ves que hay una persona que tiene una demencia, bueno, obviamente no puede sacar el crédito. Ajá, o sea, se hace un tipo de... Si vos hablás, te conoces, yo conozco mucha gente, ¿viste?, de la tercera edad, porque siempre atendí gente de la tercera edad. Sí, sí, por supuesto. Y te saluda, te muestra el documento, vos certificás que es el documento de la persona, ¿cómo vas a desconfiar que sea otra persona? No, no, o sea, si vos me decís que, bueno, viene, no sé, nunca me ha tocado un caso que venga atemorizada de que con alguien que le esté apuntando con un revólver, no, no existe eso, ¿viste?, no se puede dar. Las personas acá vienen porque lo quieren el crédito, lo necesitan, el noventa y pico por ciento de las personas vienen por un crédito y yo te puedo asegurar que es para el arreglo de la casa, la mayoría es para el arreglo de la casa. Otro porcentual es para darle a los hijos, a los nietos que lo necesitan, hay una demanda muy importante de créditos, gracias a eso la gente viene y las tasas, que son créditos muy rápidos, que lo único que viene a presentar es el documento, entonces a los cinco días ya tienen el dinero en su cuenta, en su cuenta. ¿Y cuánto es el descuento mensual que le hacen, por ejemplo, cuánto es la cuota que pagan por un crédito de estas características? Depende del monto, yo te digo, por ejemplo, 60.000 pesos la cuota son cinco años de 1.900, que las últimas cuotas son 1.700, porque va bajando, o sea, si hay inflación, si aumenta el dólar, la cuota siempre va bajando, entonces la gente se arriesga y saca esos créditos, obviamente la tasa fue variando, antes la tasa era mucho más baja, ahora aumenta un poquito, pero bueno, la gente lo puede pagar. Claudio, ¿y los crees, son, digamos, el tope son 60.000 pesos? 60.000 pesos para jubilados, la cuota no puede superar el 30%. De la jubilación, digamos. Exacto. Y las pensiones no contributivas o por discapacidad son hasta 30.000 pesos. Ajá. Hasta 30.000 pesos. Entonces la cuota, obviamente, son 36 cuotas de mil y pico de pesos, 1.200 aproximadamente. ¿Y a vos te llegó la versión de la situación de esta señora, de lo que ha comentado allí en el hogar? Sí, uno escucha muchas versiones, pero, viste, hay que ver cómo viene la mano, hay que ver quién la lleva, quién la trae, viste, hay cuestiones, hay que... Yo lo que quiero desde la institución transmitir la calma de que no se pueden sacar, otra persona no puede sacar el crédito, eso que quede bien en claro, que el que saca el crédito es el titular, ¿se entiende? Porque si no, la gente va a venir con miedo o a decir, bucha, a mí me sacaron... No, no. El que saca el crédito es el titular. Y el titular viene con el documento, ¿no es cierto? Y cuando no tiene cierta discapacidad, que no sabe leer ni escribir, tiene que venir con dos testigos. Con dos testigos. O sea, para tratar de asegurar de que esa persona está sacando el crédito y, bueno, la gente lo conoce, ¿no es cierto? La abuela se llama, me dicen acá, Sonia Fernández, quien está ahora en el lugar de ancianos. Sí, sí, sí. ¿La conoces? Sí, sí, yo le expliqué, Sonia. Sonia, vos viniste acá, vos lo sacaste el crédito. Sí, sí, me dice, sí, sí. Bueno, ya está, ya está finalizado el problema. Ella lo sacó el crédito. Nadie la obligó a sacarle el crédito. Por lo que esta me dijo, ¿viste? O sea, yo no puedo personalizar, porque sería algo confidencial. ¿No es cierto? O sea, vuelvo a insistir, los créditos se dan a las personas, ¿eh? No se dan ni a un familiar, ni a un apoderado, a nadie. La persona que viene a sacar es el titulazo. A ver, entonces... Tiene que firmar, traer el documento, todo. Quiero que clarifiquemos esto. Vos me decís que te entrevistaste entonces con esta señora y ella, o sea, la viste, hablaste con ella. Es conocida mía, es paciente mía, de años, Sonia, y hablo como médico, no hablo como titular de ANSESA. Me la he cruzado y hemos hablado y está clarificado el tema. Claudio, ¿y ella te cuenta esto respecto de que te había sacado un crédito, etcétera? No puedo ahondar, Danilo, porque ahí todo del ANSESA es muy estricto en las cuestiones puntuales. Insisto en lo mismo, insisto en lo mismo. Nadie viene acá, el que saca el crédito es el titular, que tiene que estar lúcido, tiene que estar consciente, firma, presenta el documento, se lo deposita. En la cuenta donde él cobra, donde él cobra el crédito, o sea, que no lo puede sacar, a no ser que tenga algún apoderado, obviamente. Pero el dinero se deposita en la cuenta del que saca el crédito. No es que yo saco el crédito y me lo deposita en la cuenta de Danilo Bane. No, no, no. Se deposita en la cuenta del que sacó el crédito. ¿Se entiende? Y al no tener familiar es lo mismo, digamos, la cuenta es... Al no tener familiar puede tener un apoderado o no. El apoderado lo elige la persona, que puede ser un familiar o puede ser alguien que no es familiar. Cuando es familiar el poder dura siempre. Cuando no es familiar... Se renueva. Se renueva un año. Se renueva todos los años. Y vos podés decir, mira, no lo quiero más, quiero otra persona y lo cambias a la persona. ¿Y esta señora al no tener familia no tendría otro, un apoderado? ¿Vos que la conoces por ahí a la persona? No la conozco. No, no. No, no, no. Eso no sé. No sé. La verdad que no sé. Porque, digo, puede existir la posibilidad de que alguien esté bajo su tutela. Hay gente que le cuesta ir al banco, hay gente que no entiende mucho las maquinitas. Hoy día la mayoría de los jubilados tiene algún apoderado que es un familiar o algún vecino o algún amigo. ¿La institución geriátrica dónde estaba? Desconozco. Ahora, pero vos lo dijiste recién, y más allá de que no, obviamente sé que hay una política de ANSES con respecto a estos temas, pero digo, o sea, ¿vos reconocés que la señora fue la que fue a sacar el crédito? Sí, la persona viene y saca el crédito. Pero digo, del caso de Sonia. Sí, 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 ha sacado un crédito, sí. ¿Fue ella? Sí, vuelvo a insistir, el que saca el crédito se lleva el dinero, no es otra persona. ¿Se entiende? No estamos hablando de una persona u otra. El dinero se le da al afiliado. Tiene que firmar y se lleva todos los requisitos que corresponden. No hay posibilidad de que alguien de afuera pueda sacar un crédito a nombre de otra persona. Porque si no se va a generar toda una polémica de que alguien puede sacar un crédito a nombre de otro. Y eso no existe. Los créditos se le dan a la persona, viene con el documento, firma, se lleva una fotocopia del contrato, sabe cuándo le van a depositar en su cuenta, en su cuenta, no en la cuenta de otra persona, en su cuenta el dinero donde normalmente cobra. ¿Vos tenés que darle la valor, la autorización al banco, digamos, cuando finalizan los trámites para que les hagan el pago o con este documento? Sí, sí, porque la persona, el crédito, no era como antes el crédito argenta que tenía un porcentual que era para comprar a un negocio. No, ahora es dinero. Por eso ya a veces le digo a los jubilados, miren, ahora con el dinero ustedes vayan y pidan precio, vayan a distintos lugares y exijan un descuento, porque van con el dinero contante y sonante. Entonces, estalla, ¿no es cierto? Es más, con la tarjeta pueden ir, con la tarjeta de débito, pueden ir y comprar también en cualquier negocio. Bueno, con esto de que vos haces las autorizaciones, me estás confirmando entonces de que la señora efectivamente hizo el trámite. Danilo, insisto, insisto, que no se genere polémica y que se sienta la gente atemorizada de venir a sacar un crédito. No, por supuesto. Por eso estás vos al aire ahora explicándolo. Quiero que se quede en claro que nadie puede venir a sacar el nombre de otro. O sea, la persona tiene que estar consciente que viene a sacar el crédito. Después, con el crédito, yo puedo hacer lo que quiera. Por eso te digo, hay gente que dice, no, voy a arreglar mi casa. O sea, el noventa y pico por ciento de la gente lo usa para arreglar el techo, arreglar un baño. Y otro porcentaje dice, mirá, yo se lo doy a mis nietos porque quieren hacerse una piecita o quieren hacerse un baño o se lo doy a mis hijos porque están necesitando. Vos con el dinero hacés lo que querés. Yo eso no me puedo meter, ¿viste? La institución le da el dinero a la persona que lo necesite, viene, lo requiere. Es un crédito que es muy rápido, muy dinámico, que no tiene grandes requisitos, salvo mostrar el documento, fotocopia del documento, firma todos los papeles y se va. Y ya sabe que a los cinco días hábiles tiene depositado en su cuenta, no en la cuenta de otra persona, en su cuenta el dinero, ¿viste? No, no, no es que alguien puede ir a tu cuenta. Claro. O a tu cuenta vas vos o obviamente alguien de tu confianza. Sí, sí, o sea que después tampoco sabés, uno saca el dinero, después no sabés qué hace la persona con el dinero. Si lo regala, lo gasta o qué. No, seguro, seguro, seguro. Pero está muy bien tu aclaración el hecho de que, digamos, lo que haga después cada uno con su dinero en lo personal ya corre por cuenta de la responsabilidad del jubilado. Pero lo que me refiero es que no puede ir nadie que no sea el jubilado a sacar el dinero excepto en estos casos puntuales que vos marcas de los apoderados, etc. El apoderado puede sacar el dinero obviamente porque es apoderado. O sea, hay gente que tiene problemas para deambular, tiene algún familiar o algo, entonces vas a retirar el dinero. Eso es lógico, es lógico. Hay etapas de la vida donde, bueno, la movilidad a veces está un poco reducida o no hay movilidad, entonces tiene que ir alguien a retirar el dinero, ¿no? Eso es, pero tiene que ir el apoderado y el apoderado lo da la persona. O cuando hay determinadas patologías, obviamente viene con certificado médico, con todo, y ahí se hace todo el trámite para apoderado. Generalmente es un familiar, ¿no? Lo último que te pregunto, ¿tenés idea si hay alguna intervención de la justicia en esto? Si la señora hizo alguna denuncia. No, no tengo idea. ¿O solicitaron a ANSES desde Fiscalía alguna información? Por ahora no hay absolutamente nada, no, no, no. Son versiones que uno escucha, obviamente, como vos me estás llamando, uno lo escucha por afuera, ¿no? Pero, insisto, ningún, que se queden tranquilos los jubilados, que nadie puede sacar un crédito a nombre de otra persona. Que eso quede bien en claro. Viene la persona y la persona es la que saca el crédito y se deposita el dinero en su cuenta. En su cuenta. Dinero contante y sonante. A los cinco días lo retira y con el dinero hace lo que quiere. Te mando un abrazo y te agradezco mucho que nos haces atendido. Que sigas bien. Vos también, hasta luego. Después sería lindo, en vez de cosas que son, viste, así, obviamente que afectan a ciertas personas, pero hay cosas de ANSES que son muy interesantes, los programas Progresar, todo, que son bastante interesantes. Así que, bueno, algún día, si querés, lo charlamos. Con todo gusto. Te mando un abrazo grande. Ya sigas bien. Hasta luego. El doctor Claudio Maroli, el jefe de la UDAI Varadero Hablano.